¿Usted de qué se ha disfrazado? Ninja Tira el dado hacia allá Eso El número 3 Escoge el número 3 ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Escoge ese, venga, haz hacia acá A ver, ¿qué dice en el papelito? Juguete ¡Un juguete! Eso, fuerte paso, es para él, por favor Eso ¿De qué se ha disfrazado, papi? No recuerdo el nombre ¿Cómo así que no recuerda el nombre de qué se ha disfrazado? Tira el dado Hágale, pues, ¿qué le sale? Uy, el número 4 ¿Izquierda o derecha? Derecha ¿Qué tenemos con el número 4? A ver Juguete Eso, ¡un juguete! ¿De qué se ha disfrazado, mi amor? De Cruella Hágale, pues, estíreme el lado El número 1 Izquierda o derecha Juguetito también por acá, vea, mi amor De la niña, vea Uy, mi papá, ¿y usted de qué se ha disfrazado? Cocú A ver, pues, tira el lado duro, pues Eso El número 4 ¿Qué hay? ¿Qué hay? Desábelo, papi Bueno, vamos a darle este de acá Jame, jame, ja, diga Jame, jame, ja Eso ¿Y usted de qué se ha disfrazado? Arr Arr Arr, diga ¡Ay! Eso Pilas, que el premio mayor está en los número 6 Uy, el número 2 Este 2 o este 2 Este de acá, a ver Hay un papelito Eso, a ver Un juguete Eso ¿Y usted de qué se ha disfrazado, mi amor? De Maléfica Tíreme el dado Premio mayor El número 2 Por acá el número 2 A ver Otro juguete, vea Bueno, bueno Listo, pues ¿Usted de qué se ha disfrazado, papi? De Lumbia Araña ¿De Lumbia Araña? Bueno, tira el lado, pues Eso El número 3 Uy, el 3 De esta pelota, de esta pelota ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otro juguete, vea Listo, mi papá ¿Y esta preciosa de qué está disfrazada? De Blanca Nieves De Blanca Nieves Tira, tira el lado, tira el lado Uy, el 6 Vale Izquierda o derecha, mi amor Derecha Bueno, el número 6 por acá A ver, ¿qué es? ¿Qué dice aquí? A ver Lea el papelito, a ver qué le dice Un premio mayor, mi amor Vea Uy, uy Hay plata, vea Uy 2 4 6 8 10 10 luquitas, mi amor Dios me la bendiga yo Es algo pequeño, pero con mucho cariño ¿Quién le da 10 mil pesos, mi amor? Nadie ¿Sí, ve? Un fuerte beso es para la niña Eso Uy, ¿usted qué está disfrazada, mi amor? De Blanca Nieves Ay, tan bella la niña A ver, tíreme el lado, pues Vamos por el premio mayor Sí Uy, el número 1, vea El número 1 Destape ¿Qué dice ahí? A ver Un juguete Eso, un juguetico, mi amor, vea ¿Y usted qué está disfrazada, mi amor? De Harley Quinn ¿De Harley Quinn? Está con el 5 y el 6 Uy, el 5, mi amor Izquierda o derecha Derecha Vamos a ver ¿Qué hay ahí? A ver Uy, otro juguetico Bueno Se están acabando los premios Dios me la bendiga, yo ¿Usted qué está disfrazado, papi? Ironman ¿Y cómo hace Ironman? No sé ¿No sabe cómo hace Ironman? Se disfraza de Ironman ¿Y no sabe cómo hace Ironman? Tírame el dado, pues Uy ¿Cuál? El 5, revista el 5 A ver qué le sale Este papelito, eso Un juguetico Otro juguetico por acá, vea Dios me lo bendiga, yo Bueno, pues, juicioso, ¿no? Feliz Día del Niño ¿Cómo dice? De nada De nada ¿Cómo así que de nada? Gracias, tío Gracias Eso Listo, tira el dado, pues A ver, tira el dado El número 1 No, nada Siguiente Pilas, pues, ¿qué es el premio sorpresa, vea? Premio sorpresa ¿Usted qué está disfrazada? De Y salió el número 6, vea, por acá ¿De qué se ha disfrazado usted, mi amor? De vikinga De vikinga ¿Sí? ¿Y quién la maquilló? Mi mamá ¿Sí? ¿Dónde está su mamá? Ah, güepucha Tan bella Bueno, vamos a ver A ver qué hay acá, pues A ver qué hay acá Revise, revise Uy, hay plata ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Cuente, cuente Y hay un papelito A ver, muestra el papelito Premio mayor Vea lo que se acaba de ganar, pues Dos cositas Este premio y ese cosito Y ahí hay plata A ver, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? A ver, 2 4 6 8 10 lucitas, mi amor Dios me la bendiga, ¿o yo? Un fuerte abrazo es para la niña Mi amor, tienes un disfraz muy bonito, ¿o yo? Juicioso, ¿o yo? Dios me la bendiga Bueno, quitemos los dos cositos para el niño Y la niña Y la niña, ajá Dios me los bendiga